¿Se ha convertido entonces el sector inmobiliario chino en una forma de inversión? Hace ya varios años que ese es el caso. En China, para la gente que vive en China, los agentes económicos, no hay demasiadas opciones de inversión a nivel retail, a nivel pequeño inversor. Está la bolsa de comercio, las acciones o el mercado inmobiliario. Con lo cual, el mercado inmobiliario hace varios años que es una de las principales opciones de inversión en China. ¿Podría ser entonces China el siguiente mercado en colapsar tras el de Europa y Estados Unidos? Yo creo que hemos visto una tendencia de un ajuste tanto en los precios como en la actividad del mercado inmobiliario en China en los últimos meses. Y eso es algo bueno para evitar la formación de burbujas que no habían llegado a un nivel excesivo, pero obviamente es bueno que haya una corrección. Pero obviamente es un punto de inflexión ahora en el mercado inmobiliario en China. Es interesante este momento porque hay que ver cómo reacciona el gobierno ante ello y cómo reaccionan los inversores mismos. María Laura, el sector inmobiliario es determinante para el crecimiento del PIB chino, genera también importantes ingresos fiscales a las autoridades del país. Cuéntanos, ¿hasta qué punto depende la economía del mercado inmobiliario? Bueno, es un sector muy importante, no solo a nivel del inversor individual, como ya mencioné antes, sino para, por ejemplo, para el fisco. Por ejemplo, nuestros cálculos nos muestran que a nivel de gobiernos locales, el mercado inmobiliario tomado en su totalidad representa alrededor del 35% de los ingresos fiscales. Y a nivel nacional, a nivel de gobierno general o gobierno central, es alrededor de un cuarto de los ingresos. Con lo cual, obviamente, lo que sucede en el mercado inmobiliario es muy, muy importante para la macroeconomía en China. Y también preocupante, seguiremos tratando aquí este tema de la economía actual. Gracias, María Laura Lanzeni.